...de pelota y este es el resumen, amables amigos. En la primera entrada, cuando prácticamente le cayeron encima a Javier Arturo López, Nick Torres, quien producía justamente carrera, trayéndose a Maxo de León, el hombre que está timbrando y que se convirtió en el jugador más alza y trayéndose posteriormente el batazo de Manuel Ávila, una carrerita más de lleno. El equipo de YX de Ciudad Obregón intentaba despertar ya para el final del encuentro en un tremendo juego de picheo. La verdad, una joyita a la que lanzan. Javier Arturo López hizo lo propio y aquí vemos precisamente con las bases repletas ponchan a Burruel y la novela termina. Al Godoneros de Guasave le pega 2 por 0 a YX de Ciudad Obregón. Dos carreras muy tempraneras las que le hacen a Javier Arturo López. Terminan siendo la victoria para el equipo sinaloense. Se lleva la derrota Javier Arturo López, la victoria para Mauricio Lara, el salvamento para Junior Rosario. Tus últimas impresiones, mi Junior. Pues la serie bastante equilibrada, una serie que pensé que iba a ser debateo, lo fue de lanzadores. Se fajaron, la verdad, tanto ayer como hoy, duelazos de picheo. Queda a deber, la verdad, la ofensiva Jackie, que era el primer lugar de la liga. Ya veremos qué sucede por allá de visita en Mazatlán y, por supuesto, al Godoneros de Guasave.